buenos días buenos días para todos hoy lunes 17 de agosto se nos va el mes de agosto muchas cosas que decirles muchas cosas que comentarles sobre todo yo intento con este programa a través de net noticias y de otros portales que lo reproducen a todos mis poquitos muchos seguidores también el canal caiga quien caiga se puse tv y estamos también en el venezolano speaker un podcast que hacemos también y a todos los que reproducen de alguna u otra manera este programa de verdad que estar en venezuela es un un sentimiento un poco extraño y amanece muy tarde en venezuela y uno dice bueno pero si el amanecer es uno solo amanece muy tarde porque la gente se acuesta tarde es igual un lunes un viernes un sábado es igual con todo y que venimos de una flexibilización entre comillas relativa en el caso del estado zulia yo escuchaba en estos días a los argentinos nosotros tenemos también cinco meses viviendo esta situación nosotros no negamos la gravedad del coronavirus al contrario yo le quiero decir a los chavistas que nosotros estamos claros de la gravedad del coronavirus más bien lo que creemos es que ellos no han sido lo suficientemente serios en dar a conocer las cifras reales del coronavirus de verdad que es lo que está pasando esa ellos no tienen una auditoría ni hay mecanismo para auditar lo que ellos han hecho de manera seria a mí me daba mucha risa porque en las diferentes ruedas de prensa que daba el presidente o los gobernadores o alcaldes no hacen referencia a todo lo que pasa en los hospitales sentinelas hospitales de campaña hay que la gente no quiere estar allí porque no recibe buena alimentación ni recibe las medicinas ni recibe la atención en unos un poquito más un otro un poquito menos de hecho los grandes caciques con excepciones con excepciones ya muerto por cierto las excepciones han muerto no se hospedan en los hospitales sentinelas ni los de campaña y según el presidente hasta los asintomáticos debían hospitalizarse sin embargo vemos como eso no ha ocurrido en todos los casos así las cosas pues nosotros repito no negamos la gravedad del coronavirus quizá lo que negamos es que la falta de seriedad del gobierno en asumir esa crisis creo que no se han dictado las medidas que sanitariamente se requieren y además a pesar de que la gente se ha cumplido con todo y las fallas de la gente la gente se ha cumplido las normas biosanitarias el número de muertes pareciera no bajar todo lo contrario aumenta será el caso de corrupción oculto por este gobierno del mercado negro que cobran a la gente por meter la venezuela a los venezolanos que se tienen regresar en dólares pero bueno de eso hemos hablado bastante en este y en otros programas saludos cósmicos donde quiera que se encuentren mi celular en el 04 14 o whatsapp 04 14 63 18 141 sígueme si no los hechos sígueme en twitter en periscope arroba ángel monagas todo pegado y alguna gente me sigue diciendo mira pero estaba desaparecido que pasó porque hacer estas cosas no es fácil y se trabaja todos en dólares acabaron con el bolívar y bueno tengo que decirlo así es poca la gente que colabora en hacer esta labor de uno no de todas maneras y está en mi cuenta paypal punto me es las caiga quien caiga los que quieran colaborar o en mi celular me pueden llamar al 04 14 63 18 141 yo les digo otra manera de colaborar no me da pena de admitir que necesitamos esas fundaciones y yo respeto el trabajo de las fundaciones pero a veces veo que ayudan a mucha gente que realmente no está cumpliendo el papel que debe estar cumpliendo y que nuestro papel en este caso es señalar observar denunciar hasta donde podemos porque nosotros estamos directamente desde venezuela bueno he hecho los saludos respectivos el fin de semana fue noticia la muerte del señor darío vivas yo no celebro ninguna muerte ni me alegro por ninguna muerte ni le deseo la muerte a nadie pero de allí a darle honores de estado a darío vivas y no dársela a los médicos los enfermeros y el personal que ha muerto no sé yo creo que se equivoca pero de los que sí les quería hablar cargo como un pequeño malestar por lo que estoy observando y es el tema de directv mire a mí me asombra lo de directv y les voy a decir porque me asombra porque yo puedo entender que maduro no diga la verdad o que los chavistas sean embusteros porque la naturaleza del comunista es mentir nunca decir la verdad esa es la naturaleza del comunista y maduro es comunista o sea que maduro sea embustero yo hasta lo puedo entender que maduro homenaje le haga honores a darío vivas y no a los médicos lo puedo entender no puedo entender no justificar son dos cosas completamente lo que no entiendo es porque aquí dicen que uno la tiene agarrada con guaidó nosotros le hemos hecho propuestas al presidente juan guaidó propuestas que han sido soslayada ni siquiera valorada porque él nada más atiende y asiste y le para bola a los programas de caracas a lo que le a los que le dicen qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas y a los programas del exterior pero no quiere hablar con quienes estamos viviendo la crisis la padecemos la vivimos la combatimos y la sufrimos algún día pero de verdad más allá de eso le hemos hecho propuestas para enfrentar esta situación porque como decíamos la semana pasada la gente no quiere elecciones lo que quiere son soluciones pero no es que la gente no quiere votar que son dos cosas distintas es decir yo creo que el camino de no votar ha aguardado ya un margen de ganancia y de pérdida ya hay una historia con respecto a eso y yo incluso decía que veíamos la serie ya te rayan de prime vídeo donde hay un capítulo que se lo dedican a un caso similar a venezuela y hay una mujer que se parece a maría corina o parece que la quieren comparar con maría corina y van a elecciones y yo no sé no estoy convencido del todo sino participar es bueno o es malo hay elementos para pensar que no porque no hay condiciones por el tema del coronavirus y el gravísimo tema de la gasolina ese tema también estuvo el fin de semana los iraníes dicen que no le capturaron los barcos los eeuu dicen que sí pero lo cierto es que en venezuela no hay gasolina se han dado protestas y yo lamento que la gente del centro de comunicaciones que vive en lo que no tiene que vivir pendiente de andar sacando listas de los que supuestamente somos enemigos de guaidó nosotros somos enemigos de la mentira del engaño no de guaidó en particular él puede estar lleno de buenas intenciones pero de buenas intenciones está lleno el camino al infierno este fin de semana hubo protestas en marina en mérida en barquisimeto en margarita estuvo muy feo en varias partes en maracaibo hay protestas hubo hasta muertos y se disfrazaron con temas de delincuencia común no hay gasolina la gente está desesperada por esta flexibilización fue un favor a la malla porque no había gasolina como se moviliza la gente no hay gasolina ni se vislumbra un panorama prometedor de gasolina pero me molestó de verdad que fíjense ustedes yo no yo no voy a decir nada que no esté hoy referido a hechos ha hecho concreto concreto y la entrada otra vez de directiva yo entiendo que la gente necesita directiva para no calarse los canales venezolanos o los malos cables venezolanos etcétera pero de allí señor guaidó a soslayar la situación nacional sacando como un logro que sería el primer logro suyo de que tenemos o que regresó directivi de verdad que me causó una gran molestia eso porque repito yo puedo entender la mentira de maduro pero no la mentira suya y usted yo de usted tengo un buen concepto lo conozco desde que tenía el partido venezuela primero antes de que se lo entregara a leopoldo lópez que a lo mejor no se acuerda de mí es normal también pero de allí a valorar esa situación como positivo y dónde queda el hambre de la gente y la gente que está muriendo y la gente que está desesperada y la gente que está haciendo cola para gasolina y no encuentra por dios y es una vergüenza eso por eso es que este liderazgo de venezuela ya han muerto dos generaciones y viene una tercera porque de verdad que no está a la altura de las circunstancias y además lo más grave es que lo más grave es que no se le está diciendo la verdad a la gente allí se pusieron de acuerdo guaidó y el gobierno ambos celebraron hubo sendas celebraciones a cada uno por separado maduro dice que fue él y guaidó dice que fue él y que ahora no van a estar los canales corruptos es el gran logro pero cómo le gusta ir a la gente de acción democrática y del g4 a globo visión que más allá de que el dueño esté complicado metido en miles de zaperocos la gente que trabaja en esa planta a lo mejor lo hace de buena fe igual que la gente que trabaja en otros medios hay medios aquí muy cuestionados que son mucho más equilibrados que muchos portales de la oposición con el ejemplo del universal entonces ahí se ve que hubo un acuerdo entre los dos porque como es esto que con atel le da el visto bueno a esta empresa chilena que compró lo de las acciones de directivista y está tramitando la compra final o sea entonces si son si hay ese es un nuevo acuerdo entre el gobierno y el g4 entonces si están conversando y si están negociando y a mí no me fíjese yo no estoy satanizando eso lo que estoy diciendo repitiendo y ratificando es que a la gente no se le está diciendo la verdad sobre esa negociación hay un nuevo acuerdo y fíjese que la sanción impuesta por eeuu fue superada a cambio de que no estén esos supuestos canales que no es obvio para que a futuro no los incluya y hay mucha gente que le ha hecho llamado a juan guaidó sobre este tema sobre el tema de ponerse de acuerdo y de explorar salidas y situaciones me a mí me pareció mucho muy grave tratando de hablar en una conjugación más o menos como hacen los gringos mucho muy grave lo que está señalando el señor el carri hijo de que venezuela ya la opet no nos considera tema que el país petrolero eso es muy grave pero lo que resalto es que fíjese el presidente guaidó dice seguiremos luchando por el acceso a la información en venezuela realmente usted está luchando por el acceso a la información a venezuela los portales pequeños y los medios pequeños han tenido acceso a las ayudas que solamente le dan a los portales grandes porque da la casualidad que el que le maneja usted los asuntos tiene intereses en eso pregunto yo hay realmente aquí no hay periodistas detenidos perseguidos amedrentados amenazados pregunto yo señor guaidó repito hago esta observación de guaidó porque yo de maduro espero cualquier cosa o sea lo que haga maduro me tiene sin cuidado porque ya yo no tengo expectativas positivas con él lo que me preocupa es que los llamados a corregir que son de este lado actúen de esa manera y entonces el señor maduro también salió celebrando y el director general de la empresa scale capital jacopo braco agradeció al régimen de maduro y a la comisión nacional de telecomunicaciones por permitir la reactivación del servicio de televisión satelital directv y ahí están los presos políticos y esta red que se hay otros que han muerto presos y no pasa nada vamos bien lo que me molesta es la mentira lo que me molesta de verdad es la falta de respeto por los ciudadanos celebrar lo de directv yo no estoy diciendo oponerse yo no me yo no hablo de que se oponga pero celebrar lo de directv es darle una bofetada a un país que está en la miseria un país donde hay hambre hereje pareja donde hay gente que come de la basura donde no hay gasolina donde tampoco hay gas donde ya según la denuncia del señor de carril lean la hora más tarde en caiga quien caiga punto net dejamos de ser un país petróleo quería hacerle ese comentario más que señalarles lo que pasó el fin de semana las tendencias noticiosas del fin de semana de verdad que es decepcionante encontrarse con ese liderazgo pero sigue habiendo un liderazgo que puede emerger que puede retomar que puede hacer renacer la esperanza yo creo que si hay oportunidades exploremos busquemos pensemos como decía simón rodríguez inventamos o erramos haciendo lo mismo no vamos a conseguir resultados distintos decía albert einstein aunque algunos dicen que no lo dijo albert este saludos cósmicos queridos amigos les repito mi twitter para que me sigan arroba angel monagas también en instagram y los que quieran colaborar ahí está mi cuenta en paypal.me si las caiga quien caiga comenzamos la semana y esperaremos los futuros acontecimientos de esta semana que se inicie no vaya a ser que así como un acuerdo para directv nos tengan preparado otro acuerdo para ir a elecciones y de verdad la incoherencia es lo que mata la mentira es lo que duele porque la verdad puede ser dolorosa pero es preferible una verdad dura o a una mentira que se quiere flexibilizar feliz comienzo de semana a todos los que nos oyen y nos escuchan a través de net noticias caiga quien caiga cxc tv y los demás medios y portales que tienen a bien reproducir este material